Microempresarios de la provincia de Colón cerraron las calles esta mañana en protesta por la falta de pago de sus indemnizaciones. Vamos con Carlos Arauz vía telefónica que nos tiene más información. Adelante Carlos, buenas tardes. Informo compañera Yami Rivas que desde muy temprano grupo de microempresarios coloneses cerraron parte de un carril de la vía hacia la entrada hacia la ciudad de Colón, este es el sector de calle 16 para llamar la atención de las autoridades y de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Inés Zamudio para exigirle los pagos que a ellos se le adeudan en temas de indemnización sobre las afectaciones que dejó el proyecto de renovación urbana. Esto en la administración del presidente Juan Carlos Varela. Los microempresarios señalaron estar preocupados ante la respuesta que ha recibido por parte de la ministra del medio Inés Zamudio donde señaló que no existe partida del actual presupuesto para temas de indemnización para cancelarle a ellos. Ellos señalaron que ellos tomaron esta decisión de hacer este cierre parcial de la vía para recibir una respuesta porque ellos señalan que sus negocios se vieron afectados con el proyecto de renovación urbana y que el gobierno actual del presidente Laurentino Cortizo debe cumplir con estas afectaciones que esto forma parte de la renovación urbana. Pero escuchemos parte de las declaraciones que diera la empresaria Diana Mora que conversó con nosotros sobre la situación que está sucediendo con ellos. En vista del maltrato que nos dio la ministra de vivienda, donde no nos dio respuesta, le preguntamos quién tenía los casos de los comerciantes. Me dijo que ella, cuando se le hacían ciertas preguntas, fue muy evasiva, nos atendió en un pasillo. Y eso no es justo, a la gente no se le trata así. Nosotros fuimos de buenas maneras y le solicitamos la cita a la gobernadora y la ministra no quiso. Aquí nos están pidiendo que vayamos a Panamá. ¿Cuánto más tenemos que perder? ¿Por qué ellos no vienen acá? ¿Por qué nosotros tenemos que perder nuestro día de trabajo? Ellos cobran, nosotros no. Nos costó mucho que el gobierno pasado nos pagara eso, por las afectaciones que hoy en día todavía tenemos. Y no es justo que el buen gobierno, como dice SER, dice que no nos van a pagar. Señores, y que no hay presupuesto. Si aquí hay dinero para pagarle a los bancos y a los ricos, aquí hay dinero para pagarle al pueblo. Eso no puede ser. Pedimos de la mejor manera y de la forma mejor respetuosa que nos atendieran. Y nos atendieron en un pasillo como que nuestro tema no era importante. Y sí, hablar de Renovación Colón, lo primero son los comerciantes y las asistencias económicas de los comerciantes. Nosotros nos costó muchísimo, mucha lucha, que el gobierno pasado se hiciera cargo de eso. Y viene este gobierno a fregarnos también. Eso no puede ser. El cierre parcial que te diga esto de las 5 y 45 de la mañana en el sector de la calle 16 llegó el subdirector nacional de la Policía Nacional, Alexis Muñoz, y también el director regional del Ministerio de Vivienda aquí en la provincia de Colón. Para dialogar con ellos y abrir la vía, la ministra del Mibio Inés Amurio se comunicó con ellos vía telefónica y señaló que estaría para eso de las 2 de la tarde en la gobernación de Colón para entablar una mesa de diálogo y ver el tema de las indemnizaciones que están exigiendo este grupo de microempresarios que se la deudan de la administración del gobierno pasado del presidente Juan Carlos Varela. En la información desde la costa atlántica, Carlos Araúz, Noticias.